¡Suscríbete! 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 Eh, sí, ya lo maté Entonces queda uno Alonso, ya lo veo Voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí Voy por ahí, voy por ahí Estoy muy loco, estoy muy loco, estoy muy loco Estoy muy loco Ven aquí, ven aquí, Alfonso Eres mío No, me he buggeado en las puertas Ahora ¡Hola, Alfonso! Ven aquí Vamos a pelear ¿Qué? ¿Quieres pelear? No, nada de comer tu manzanita Ven, nada de comer Ven aquí Uno, uno, uno de nosotros va a morir Uno de nosotros va a morir Cuidado, cuidado, eh, cuidado Paliza gitana Eh, no lo se metió Está muerto Sí Bueno Creo Y digo, creo Que quedamos los dos Venga, cuando tú quieras Peleamos hasta el final Va Uno Es ya No Me ganas Ven aquí No, me riconaste ¡No! ¿Quién ganó? Hasta se me buggeó el Minecraft, eh Se quedó parado ahí todo un momento Yo a mí también En plan Me muerto y se me quedó parado ¡Pingüinito! ¡Ay, pingüinito! Ven aquí, pingüinito ¡Ay, ven aquí! No seas tímido Ven aquí, pingüinito ¡Ay, no seas tímido, chiquito! Ven aquí ¡Pingüinito! ¡Ay, qué bonito, pingüinito! Bien, yo empiezo a pegar, eh Yo empiezo a pegar Cuidado Vale Yo sí veo algo también Toma Aquí, aquí estoy A ver ¿Tienes comida? Sí, toma Ah, da igual Ah, para mí Sí Bien A ver, como un poquillo Espera Toma No, no Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a pegarle, vamos a pegarle Que no se salga con la suya Venga, venga, venga Mierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro ¡Lo tiré! ¡No! ¡Que te tiran! Cuidado Venga, 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 venga Se ha quedado lagueado A ver, voy a comer mientras Está ahí lagueadísimo Venga, ya le podemos pegar, ya le podemos pegar Pégale, 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 pégale Que no se mueve Esto es lo más raro Que me ha pasado mucho tiempo A mí también Muere Muere Se está muriendo y sin moverse A ver si le hago crítico Si se muere, a ver Muere Tiene mucho lag, él, eh Ya se me acabó mi espada Ah, no tengo la de oro Perfecto Bien Tendrá algo bueno ¡Ostras! Me llevo la comidita Coge tu la pechera de metal Nada A ver Eh, ahí abajo, ahí abajo Ahí viene, ahí viene Oh, ven aquí Ven aquí, Isabela Ven aquí, ven aquí No huyas Ven aquí Nah, 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 nah Ven aquí Nada que me quieres dar comida Ven aquí Ven aquí, Isabela Que te voy a dar lo tuyo No, 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 no No vas a huir, eh No vas a huir Ven aquí Uf Es que esta sí sabe escapar, eh Pues no le voy a dejar ir No lo voy a dejar ir A ver Ven aquí La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Se metió Ah, no Uf, creí que se iba a meter a la casa Ya era su fin ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Estamos hasta abajo Estamos hasta abajo Estamos hasta abajo en medio Ah, ya os veo peleando Peleando, no, más bien Ella corriendo Y yo tratando de pegarle Está buggeado No, modo lag No El modo lag El modo lag Modo, modo, modo lag Y me matan por el modo lag Me matan por el modo lag Ahora Jo No me Esto es una trampa muy tramposa, eh Mira, aquí están todos Voy a empezar a hacer el caos Voy a pegarle a uno Y ese que le empieza a pegar a todos Yo me voy No sé dónde estás, eh Me quedé en mi modo lag Ahí parado Te estoy siguiendo Voy a matar a Juan Hola, Juan ¿Qué tal estás? Te voy a matar Perdóname Te voy a robar todo, Juan Ya tengo mi equipación, por fin Y sin tener que agarrar el cofre Vente, vente a este baúl Corre, en serio Mira este baúl What the fuck Venga, yo me llevo una Coge tú el resto Cógelo tú Porque yo ya tengo un espada de metal Yo también Y para que Bueno, voy a llevar tres Para que no lo Para que no lo coja el resto Bien, bien, bien Ok, deberíamos tirar la lava Pero no veo lava Así que pues Tampoco pasa nada Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno, avanza, dale Ven aquí Ven aquí Tú y yo Tú y yo, Adri Y yo también Que yo aquí No Ah, chihuahua Ven aquí No, no ¿Tú crees que vas a escapar? Eh, ha echado un enderpearl Maldito Uf Cuidado Ojalá se muera A ver, ¿qué hay aquí? A ver, te sigo ¿Qué hay aquí abajo? Teatre Hola, chicos ¿Hay algo bueno para mí? ¿Qué hay aquí? ¿Para mí? Uh Buena equipación Anda Comidita A ver, pongo esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Eh, voy a bajar ¿A dónde? Ah, mira Se puede bajar Vamos Voy a hacer Una espada de... Hay un montón de cofres aquí abajo Ah, bien Espera Voy Oh, una pechera de diamante No No Ayúdame Me matan No, no Baja, baja, baja Baja Voy, 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 voy Voy, 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 voy No, hago lo que puedo No, bullying Bullying Maldito hijo de... Vas a morir Sí Ah, qué mala suerte ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Sí, lo maté Maldito Es que me pilló desprevenido Otra vez Siempre me pillan cuando estoy ahí Y después no me dio tiempo Y al bajar No me daba para bajarme Estaba pegando y no daba Uf, ya ni modo No pasa nada A ver, los mato rápido Y empezamos otra A ver, me llevo la comidita Tengo underpearls Es que aquí abajo hay un montón de cosas, eh Creo que cada vez que empiece una partida Me voy a venir aquí abajo Ah, ya... Ah, ya perdiste O acabaste, ¿no? No, no, todavía no Faltan 3... 4 enemigos Uf Estoy yendo por uno Ya lo vi ¿Qué haces ahí arriba? ¿Estás campeando como tus amigos de la otra vez? Ven aquí Creo que ni me ha visto, ¿sabes? O sea, es una cosa súper rara ¡Otra vez! ¡Es el tal Adri! Vas a morir, Adri Vas a morir Tú me la debías Ya estás muerto, Adri Está muerto ¿Tenía una espada de diamante? Y no la ha sacado Oye, no sé qué... Pero creo que cuando te matan Te dan premios por matar, eh No sé, porque si no... Porque si no sería de tontos no sacarla Porque la otra vez sí Maté a uno que tenía armadura completa de diamante Y no sé por qué no se la había puesto Es una cosa muy rara, eh Creo que te dan como premio A ver, también a mí me tiene pasado Que a lo mejor tengo una espada de diamante Y no, ¿sabes? Me matan antes de que me dé tiempo de ponerle el inventario, ¿sabes? Sí, sí La tengo metida atrás y no me da tiempo Me empiezan a pegar y no me da tiempo ponerla para luchar con ella Me tiene pasado más de una vez A ver, venga, 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 venga Que te voy a matar ¿Qué haces ahí abajo, eh? Eso se le llama campear abajo en las profundidades subterráneas Ven aquí Mira, cómo te vas a sorprender, hijo mío Más abajo Ven aquí, Gorraider Eres mío Eres mío, Gorraider Eres mío Ven aquí Pelea, pelea de hombres ¡Pelea de hombres! Ven aquí Oye cuando escapan Cuando se ponen a correr Sí, está huyendo, eh Está usando sus Ender Pearls para huir Es que odio cuando huyen, en plan... ¿Y fallas? ¿Y fallas todos los arcos? Lo he matado Sí, mira, lo maté Sí, tenía cinco diamantes Creo que te dan bonificaciones cuando los matas Ven aquí, Fernando No, sí, tiene que ser Porque... ¿Cuántos quedáis? Quedamos dos Estamos peleando en la última, Fernan No me había dado cuenta ¡Toma ya! ¡Ganaste otra vez! ¡Again! Toma ya El pingüino divino De las leyendas Catarse a su nombre Venga, venga, venga A ver, agarro Aquí por aquí Y por aquí, 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 por aquí ¿Somos solo tres? ¿En serio? Pues yo creo que va a ser una lucha final desde el principio, eh Hay que matarlo Porque es que si no Desde el principio Yo le pego, eh Yo le pego Somos muy malos Pero bueno Es para una buena causa, la verdad A ver, vamos por eso Joder, hasta me da lag de lo rápido que voy A ver, ya ¿Dónde está? ¿Yo mataste ya? Ya Es que dio como un lagazo, eh Y no se vio nada ¿Sabes lo que haría yo ahora? ¿Qué? Para que no sea una lucha tan En plan Armaros Armarnos un poco Porque no vamos nada armados O sea, agarramos los cofres y ya está Y empezamos una nueva Y es que tampoco pasa nada Si no, nos vamos a tardar un montón A ver, subo Dios, ¿cómo se sube aquí? Por ahí, esos bloques, por esos bloques Agarras y brincas y ya está Ah, ya A ver, a ver qué cojo Yo no llego, porque soy muy listo A ver Y por mí podemos empezar Venga, venga, venga Uno Joder con el lag A ver si uno me toca Ganar a mí Corran Es lo más útil Que se puede hacer Dios Joder Estoy muy nervioso Maldito lag Me está trolleando ¿Quién ganó? ¡No! ¿Quién ganas? ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Por qué soy tan manco? ¿En serio? Es grave No, no, no Mi habilidad con la espada Es divina No es cierto Yo soy casi mejor No es yo No No